Va de cabeza intentando Trisdale, pero no podía. Le queda ahora a Estupielo. Estupielo que entregaba la pelota para Palleros. Palleros que la devuelve muy bien para Estupielo y pegó en la espalda. Estupielo y perdía la pelota. Allí va saliendo rápido Argentino. Atención con esto. Se viene Colaneri. Se viene Colaneri. Va por segundo Palo Brucci. Colaneri. Tocó para Brucci. ¡Gol! ¡Gol! Argentino. Lo hizo Facundo Brucci. que pide perdón, que no lo festeja mucho por su pasado. 9 de julio. Marcó el flaco Brucci. Argentino 1. 9 de julio 0. ¿Cuánto tenemos, Emilio? 7 minutos y medio del partido. Chabuá llegando al área también Brucci para defender esta jugada. Llega al centro rápido de Palleros. Está Zanotti en el medio. ¡Uy! Le robó la pelota. Llegaba. Ahí está Durante. Gol. ¡Gol! De 9 de julio. Entró solo Durante en el segundo palo. La peinaba. Primero el que pifiaba era Zanotti. Después el que metía hacia atrás. Creo que era Sibiri ahí. Y entró finalmente por el segundo palo. Emilio solo Durante para empujarla nada más. Empata 9 de julio en 39 casi 40 del primer tiempo. Va a venir el centro de Pallero en el primer palo. Busca Durante y viene al segundo la pelota. Allí va el cabezazo de Salaro. ¡Atención! Porque es gol de Durante. ¡Gol! ¡Gol! De 9 de julio otra vez. Fernando Durante apareció solo en el segundo palo. Va todo argentino a reclamar allá. Gol de 9 de julio. Señores, 37 minutos del segundo tiempo. Otra vez el capitán Fernando Durante. Que creo que en su vida ha hecho dos goles. Está marcando dos tantos el defensor. Uno de los capitanes de los referentes que tiene 9 de julio. La mete Colaneri a las manos de Manuel Keiser. Me parece que cierra el partido. Abrocha el resultado. 9 de julio con esta pelota que domina el arquero. Ya van 50. Tengo yo. Lo terminó nomás. Ha sido victoria de 9 de julio aquí en el José Espataro. Se queda con el encuentro de ida el lobo. Dos a uno con doblete de Durante. ¿Qué me contás, Emil? Sí, sí. No lo debe poder creer Durante pero bueno. Fue como lo relatabas vos. Se encontró con dos rebotes entrando solo por atrás y por suerte para él los dos terminaron adentro. ¡Gracias!